Hoy platicaremos sobre un caso que nos muestra cómo está de podrida el Poder Judicial, la justicia mexicana, pues tenemos como novedad que el Poder Judicial suspendió el aeropuerto de Santa Lucía. Es irónico, por más absurdo que parezca, una obra que no ha comenzado a construirse y ya fue suspendida. Veremos en este caso cuáles son los turbios intereses que podrían estar detrás del Poder Judicial, cuáles son algunos de los empresarios que resultaron afectados. También veremos algunas de las cosas más absurdas y ridículas que rodean esta situación. Por ejemplo, el mismo empresario presentó un amparo y le dieron palo, lo batearon cuando se trató del Naim del aeropuerto de Texcoco. Sin embargo, en este caso, en el aeropuerto de Santa Lucía, ahí sí todas las facilidades en contra del gobierno, en contra del interés público. ¿Cuál es la reacción de López Obrador? ¿Cuáles son las diversas posturas y análisis políticos que se han generado en redes sociales? Todo eso, junto con nuestra espinosa conclusión, aquí la veremos. Bienvenidos al Nopal Times, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Magistrados Ordena Suspensión de la Construcción del Aeropuerto de Santa Lucía. Poder Judicial arrecia campaña contra López Obrador. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? El día de hoy estoy muy enojado, muy furibundo, muy enloquecido, ¿qué digo enloquecido? Espumoso, rabioso y yo no sé qué más. Pues hoy estamos viendo cómo mi carrera, el derecho, nos está mostrando un caso en donde lo que menos se está aplicando es la justicia y sí la injusticia, en donde los abogados, en vez de estudiar derecho, pareciera que estudiaron chueco. O no sé cómo podrían ustedes explicar lo sucedido en esta situación, en esta noticia. Pero miren, para estar todos en contexto, vayamos a ver la siguiente nota publicada en el Universal, la cual se titula Tribunal suspende obra en Santa Lucía. Tribunal concede suspensión a empresario. Exige al gobierno de López Obrador permisos ambientales. Un tribunal federal ordenó frenar la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía hasta que el gobierno compruebe que tiene los dictámenes y permisos ambientales para garantizar que no afectará al medio ambiente. El primer tribunal colegiado en materia administrativa en el estado de Jalisco concedió una suspensión a Juan Ramón Morena Mitre. Escuchen muy bien el nombre, Juan Ramón Morena Mitre, director de la empresa textilera Novaland SADCB. Y vamos a la parte en la que me pone coraje peor que Fiera Pansola, en donde podemos ver cómo antes le habían dado palo, no le habían concedido el amparo y en esta ocasión sí, plasmándose o viéndose de manera clara la injusticia. Aquí lo tenemos. En principio, Morena Mitre tramitó un amparo en contra de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México, o mejor conocido como Naim, obra que se construía en Texcoco y que fue cancelada y sustituida por la de Santa Lucía. Escucharon bien, en esa ocasión tramitó un amparo y se lo negaron, se lo cancelaron. ¿Pero qué fue lo que sucedió en este caso? Pelen bien los tomates como chuchillo superhéroe. Podemos ver en el siguiente párrafo. En el juicio de amparo, el juez cuarto distrito del estado de México negó la suspensión porque consideró que Morena Mitre no tenía un interés legítimo en la tramitación del juicio. Ante esta resolución, el empresario presentó un recurso de queja que fue resuelto durante la sesión extraordinaria del primer tribunal colegiado en materia administrativa el pasado 30 de mayo. En su demanda, Morena Mitre argumentó que la ejecución del aeropuerto de Santa Lucía se materializó sin contar con las autorizaciones y permisos en materia de impacto ambiental. ¿Cuáles fueron las razones de los clamantes magistrados para conceder la suspensión a esta hora? Vayamos a verla. Los magistrados del colegiado en su resolución consideraron que de no concederse la suspensión se podrían ejecutar los actos reclamados de manera irreparable para la sociedad y en perjuicio del medio ambiente. En consecuencia, la medida prevalecerá hasta que el juez de distrito resuelva sobre la suspensión definitiva y si la concede, ésta permanecerá vigente hasta que se dicte la sentencia de amparo. Vaya, 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 díganme mal pensado o no sé cómo quieran decirme mi querida familia Nopal Times, pero sinceramente creo que este caso nos muestra como sigue más presente que nunca la mafia del poder y no en este caso por el gobierno del poder ejecutivo, del poder legislativo, pero sí del poder judicial. Esta resolución me parece tan absurda como si le cuentas a tu compadre que tienes planes de construir una casa en un terrenito que te dejaron tus huelitos y resulta que de buenas a primeras al día siguiente te vienen a suspender la obra. Andy, caramba, pero todavía no la he comenzado. Pues así está sucediendo en este caso. Todavía no se ha comenzado a construir la obra del nuevo aeropuerto de Santa Lucía y ya se está concediendo la cancelación. No sé ustedes cómo lo vean, pero yo creo que este caso muestra sinceramente unas ganas de estar moliendo por moler. ¿Y qué fue lo que opinó el día de hoy López Obrador en la conferencia mañanera sobre este importante y espinoso tema? No pierdan sobre impacto ambiental. Desde luego esta obra de Santa Lucía les molesta mucho a los corruptos, tanto a los que tenían el negocio o ya lo tenían amarrado. Acuérdense ustedes de lo que hicieron tres meses antes de la elección, cuatro meses antes de la elección. solicitaron un crédito para el aeropuerto con la idea de que ya no se pudiese dar marcha atrás. amarraron completamente el negocio, pensaron que no se iba a desatar y no les importaba que se iba a hacer el aeropuerto en la zona más baja de el Valle de México Esas, esas fueron las palabras de López Obrador. Qué bueno que siguió a su estilacho, respetable, respetuoso de las instituciones del Poder Judicial, pero sinceramente a mí me parece que no se va a hacer el aeropuerto, 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 que no se va a hacer el aeropuerto. Ese muy raro, muy curioso, muy sospechoso, mis queridos nopalores y nopal sisters, como si en otra ocasión el tribunal colegiado le había negado el amparo y en esta ocasión al que tramitó el amparo sí se le otorgó la suspensión. Esa es la primera sospecha y como segunda sospecha me genera mucho, mucho ruido los nombres de los varios empresarios machuchones que dejaron de recibir sus jugosos contratos en el Naim. ¿Estarán acaso cabildeando? Y si bien se van a respetar sus contratos en Santa Lucía, pero no es igual a que continuaran en el Naim, que era un barril sin fondo acá en Santa Lucía, donde se le estarían vigilando más con lupa, con lupilla y con luponona los contratos, las obras, a que sí cumplan. Para quien no se acuerda, ¿quiénes fueron los empresarios que tenían grandes contratos en el Naim o aeropuerto de Texcoco? Que en una de esas no me extrañaría o sorprendería que estuvieran cabildeando ahí para intentar ponerle piedritas en el camino a López Obrador. Recordemos esta nota de Sin Embargo, la cual está titulada, Las grandes empresas que tienen contratos del Naim, mexicanas y españolas, guardan silencio. De acuerdo con información del gobierno de México, hasta el momento se han adjudicado contratos por un monto de 153 mil 769 millones de pesos, unos 8 mil millones de dólares, la gran mayoría de estos contratos, el 88.3%, unos 135 mil millones de pesos, unos 1950 millones de dólares, fueron por licitación pública. El principal contrato del Naim, que debía de sustituir al actual y muy saturado aeropuerto de la Ciudad de México, era el edificio terminal, que se licitó en enero del 2017. Pero ojo, aquí tenemos estos nombres, lo que les prometía a mis queridos Nopalois. La multinacional FCC y ACCIONA, juntos con SACIR y ALDEZA, son las principales empresas españolas afectadas. Pero también tenemos que se impacta en los intereses del magnate Carlos Slim, ese dueño de Telcel, de Telmex, de Sambus y de muchas otras empresas. Otros de los que tienen su cuchara ahí metida en el Naim, fue Rubao, la constructora Rubao, Tragados, OHL, la constructora favorita Peña Nieto y Asignia Infraestructuras. ¡Wow! ¿Cómo la ven, mi querida familia Nopal Times? Y ahora sí, lo prometido es deuda, vayamos a ver las diversas posturas que se generaron en redes sociales. Mostraré estas posturas y déjenme en los comentarios cuál les parece mejor. Y tenemos aquí, por ejemplo, que publicó este usuario llamado Sergio. Así igual impidieron la construcción en el lago de Texcoco. Cínicos, apátridas, esos son los insensatos del poder judicial. ¡Wow! Fuertes palabras, fuerte la publicación. Como también fuerte es esta de Ramos que dijo, ¡Qué ganas de amolar a AMLO simplemente por gusto! Otra espinosa publicación es de Marisol, quien señaló, Son felices, muele y muele, quieren que el país le vaya mal. Son unos infelices los expresidentes, todo es sobra de ellos. Los últimos comentarios que quisiera leerles es este de Rogelio Charro, quien dijo, En México el poder judicial se encuentra la oposición y el espíritu del conservadurismo, y dicho de otra manera, la corrupción. Protegen y defienden a los delincuentes civiles y políticos. El gobierno de la Cuarta Transformación avanza contra viento y marea. También este de Diana Ríos, quien dijo, Lo quieren boicotear a como dé lugar, no será fácil. El sistema es un monstruo, pero AMLO tiene al tigre, tiene al pueblo, tiene a la gente. A eso se estaba refiriendo Diana Ríos. Y finalmente tenemos lo publicado por Mario Lunas, quien dijo, Patadas de ahogado, dan estos jueces cínicos que son unos corruptos. Son como piedritas en el zapato que están muele y muele a la Cuarta Transformación. Pero la Cuarta Transformación triunfará a pesar de estos parásitos de cacaluta. Andy caramba, como ven mi querida familia Nopal Times. La cosa se puso fuerte y en serio. Sobre este tema, mis queridos Nopalores y Nopalcistas, yo esperaría que se haga una investigación contra estos miembros del Poder Judicial para ver si obraron todo conforme a derecho. Sobre todo, también vale la pena revisar cuál es su historial. No me sorprendería que en su haber estos integrantes del Poder Judicial puedan tener muchos otros actos polémicos o actos de corrupción. Como segunda conclusión, creo que cada vez es más necesaria una reforma de forma y de fondo al Poder Judicial de la Federación, pues es lamentable ver cómo algunos de sus jueces, algunos de sus magistrados están demasiado coludidos. Por último, me gustaría invitarlos a que me dejen en los comentarios qué creen que va a suceder en este caso. ¿Creen que se cancele de forma definitiva el aeropuerto de Santa Lucía? ¿Creen que se pueda revivir el proyecto de Texcoco? ¿O creen que el gobierno de López Obrador pueda presentar los dictámenes solicitados y que se continúe con el aeropuerto de Santa Lucía? Así como si nada, lo que sea que opinen, que salga su ronco pechorrelo. No se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartan nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Hoy haremos una espinosa video reacción sobre la nota titulada Hijo de Felipe Calderón habría defraudado a candidatos panistas en Tamaulipas. Esta nota fue publicada por el sitio de noticiaszmg.com Veremos, mi querida familia Nopal Times, qué desierto hay de esto. ¿De qué se trata? ¿Cómo es que están acusando al hijo de Felipe Calderón? ¿Quién está detrás de esta cuenta de tumbaburros? También haremos un recuento de la tremenda rebatinga que se armó en redes sociales.